¡Hola Virgo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para estos siguientes días. Tengan en cuenta que recién terminamos de pasar la luna nueva en Tauro, que es signo de tierra igual que ustedes. Esta luna nueva más que todo nos habla de poder satisfacer nuestras necesidades materiales, que llegue el placer, el entusiasmo nuevamente a nuestra vida. Así que sale la luna nueva en Leo, Virgo, y dice Brilla. Esta carta les está indicando de que hay algo que va a ser tan satisfactorio para ustedes, Virgo, algo que llega que de verdad los va a hacer felices, que les va a traer una prosperidad y una abundancia. Me da mucho la energía de la carta del Arcano Mayor del Sol, número 19, puede ser importante para algunos de ustedes. Así que, Virgo, esta carta que representa la luna nueva en Leo nos habla de prosperidad, de abundancia, de brillo, de iluminación, de claridad, de finalmente darnos cuenta de muchas cosas y dejar atrás el pasado. La luna en Capricornio, recuerden que cuando hablamos de dejar atrás el pasado no quiere decir que nos olvidemos de alguien que amamos, no, sino simplemente del dejar atrás todo ese dolor, todos esos recuerdos o esas heridas con las que todavía cargamos, que son necesarios sanarlas, pero que eventualmente ustedes, Virgo, van a poder estar soltándolo también. Es importante soltar el pasado, dejar el pasado atrás, para así poder hacer espacio para lo que está por llegar. Una carta más, muy bien. Libera el control y Virgo, esta luna que justamente es la luna nueva en el signo de ustedes que dice, confía en que todo estará bien. Virgo, hay algo aquí que de verdad, como dije, la sensación de que todo se va a manifestar, la sensación de sentirnos bien con nosotros mismos, de sentirnos plenos, de volver a sentir entusiasmo, alegría por la vida, esa razón de brillar nuevamente, como tal dice la carta, va a llegar hacia ustedes. Va a llegar la oportunidad que tanto habían estado esperando, que les va a atraer, que les va a proveer de esa felicidad, de esa calma, de esa estabilidad que tanto, tanto se había estado esperando. La luna en Tauro nos dice, libera el control. Y eso es súper importante, sobre todo con los signos de tierra, que para ellos, o para todos, muchos de nosotros en general, es muy importante poder tener control de las cosas que nos rodean. Lamentablemente no podemos controlar todo a nuestro alrededor, Virgo. Y la carta que dice, libera el control, es más que todo la necesidad de controlar las situaciones. Simplemente dejar que las bendiciones, que las oportunidades, lleguen en el momento en el que tengan que llegar. Porque recuerden que todo siempre está guiado espiritualmente para que llegue en nuestro momento correcto. ¿Alguien tiene un Rottweiler, tal vez? ¿Sí? ¿Un perro? Recuerden que los perritos nos hablan mucho de fidelidad, de compañerismo, pero particularmente me presentaron un Rottweiler. Así que, Virgo, vamos a ver qué es esto que está por llegar, ¿sí? O lo que está por irse también, incluso. Así que, para Virgo, por favor, la primera carta que sale, perdón, haz de pentáculos y seis de espadas. El cambio, la transformación llega a sus vidas y ustedes finalmente le dicen adiós a toda esta etapa difícil, a toda esta etapa, digamos, de dificultades que han tenido que estar enfrentando. Y miren que se están dirigiendo hacia el Sol, hacia la claridad. Y justamente, ¿no? La carta del comienzo que hablaba de brillar, de la energía de la luna nueva en Leo, y que nos habla de que aquí hay una transformación dándose. Miren la pequeña mariposa en una de las maletas. Para muchos, incluso, también los viajes pueden llegar a ser importantes, pero no olviden que esta es la primera carta que está saliendo, y es el haz de pentáculos. Virgo. Por alguna razón, casi les digo Libra, pero Virgo, la carta del haz de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, nos habla de una oportunidad que se les va a presentar, una oportunidad que se les va a entregar, y es una oportunidad que se les va a ayudar a que se les abra puertas, oportunidades, o puede ser tal vez una oportunidad, pero llega para quedarse. Creo que la suerte de muchos está por cambiar drásticamente, y eso es algo que tal vez no muchos ven llegar, pero sí nos habla mucho de la energía de viajes. Otra carta número 6, y en la base se queda la carta del 3 de copas, que nos habla de celebraciones. 6 de copas. Miren la energía de copas, de verdad. 6 de copas, conexiones de vidas pasadas. Hay mucha nostalgia aquí. El café puede ser importante para alguien, el té, el nombre jazmín, o la planta, o la flor jazmín también. Tenga muy en cuenta, Virgo, muchos podrían ser almas o llamas gemelas. Aquí me da una conexión de vidas pasadas. Alguien están viendo fotos, rememorándolos, añorándolos, sintiéndose bastante nostálgicos por ustedes. Pueden ser también ustedes hacia la otra persona. Pueden que muchos también incluso tengan niños, hijos en casa. Pero me da mucho la energía de alguien que juega hockey, Canadá, tal vez sea importante. Tómalo, si es que les resuena, por favor, Virgo. Pero esta carta del 6 de copas, es una carta que nos habla sobre todo de el querer volver a esos tiempos donde todo era bastante bonito. El querer regresar hacia donde empezó todo, por así decirlo. Sobre todo que esto nos está hablando de una celebración que está en camino. Puede ser una celebración en un entorno laboral, puede ser una celebración de un cumpleaños, un matrimonio al que asistan, puede ser lo que sea, Virgo. Es un momento en el que ustedes de verdad la van a pasar muy, muy bien. Muy aparte de eso, este 3 de copas nos habla de finalmente lograr algo en nuestra vida que va a ser celebrado, que va a ser reconocido por las personas de nuestro entorno. Signos de agua, cáncer, escorpiopisis. A alguien le puede gustar mucho la cerveza, tal vez el baile, o estén aprendiendo a bailar. Pero vamos a seguir, ¿sí? Vamos a ver qué más nos quieren decir. 9 de copas, un deseo que se vuelve realidad. Y en la base se queda la carta de la emperatriz. Virgo, esta es literalmente la energía de ustedes. Un deseo que se vuelve realidad, el tener una abundancia, el tener incluso mucha gente que de verdad los ve y se inspiran, Virgo. Ustedes son seres que de verdad inspiran. Pueden ser personas que trabajen ayudando a otras personas, incluso también tómenlo en cuenta si es que en caso desean. Pero ustedes atraen. La energía de ustedes, Virgo, es una energía bastante acogedora, que la gente se siente bastante en confianza o bastante cómodo o cómoda con ustedes, digamos, una persona al conocerlos. Es justamente porque emanan ustedes la energía de la emperatriz. Como dije, muchos podrían estar en una conexión de llamas gemelas. Aquí hay algo que ustedes van a celebrar pronto. Miren la copa, ¿no? De champán en la mano, digamos. Este perrito que también nos está hablando sobre todo de fidelidad, de compañerismo, de encontrar a alguien con quien vivir nuestros días, nuestra vida, con quien compartir nuestras emociones, nuestro crecimiento, etc. Y los pequeños huevos de oro que están por aquí en la esquina, que más que todo nos está hablando de esta abundancia económica, Virgo. De esta oportunidad, esta idea o este proyecto que ustedes tengan en mente, que de verdad se puede desarrollar en algo bastante, bastante, digamos, próspero de forma financiera. El hecho de que ustedes empiecen a obtener una ganancia monetaria mayor también puede ser muy bien un reconocimiento laboral, ojo, pero la carta de la emperatriz es un ser que atrae absolutamente muchas oportunidades y que sabe su valor y justamente porque sabe su valor se presentan más y más bendiciones. La carta de la emperatriz, recuerden que representa Libra también y por supuesto ustedes también, Virgo. Una carta más, ¿qué es lo que llega para Virgo? Muy bien, la carta de la torre y la carta de la, digamos, el juicio, el despertar espiritual, el número 20 y la carta de la torre número 16. Esto les va a llegar como balde de agua fría, Virgo. Ustedes no ven este cambio llegar, ¿sí? Un despertar espiritual. Para muchos que sí estén en una conexión de almas o llamas gemelas, esta persona está despertando a la conexión. Esta persona finalmente se está liberando de la forma en la que pensaba que ha podido ser de una forma bastante egoísta, de una forma bastante fría. Se está dando cuenta de los errores, por eso la cara, ¿no? de sorpresa, digamos, porque finalmente se están dando cuenta de cómo en situaciones han podido causarles daño, causarles, digamos, herirlos a ustedes, Virgo, ya sea de una forma u otra. Recuerden que la carta de la torre no es una carta a la cual temer. Es simplemente un momento en nuestras vidas, Virgo, que tenemos que pasar por los que tenemos que pasar, que son cambios para que finalmente podamos ver estas situaciones manifestarse. La carta de la torre es simplemente un pequeño empujoncito del universo para que nos podamos dar cuenta de qué es lo que ya debemos dejar atrás. Recuerden que hemos empezado toda la lectura con el haz de pentáculos, que nos habla justamente del comienzo de algo completamente nuevo, pero que llega para quedarse una oportunidad única, una oportunidad de oro. Y para que esto finalmente se quede, hay algo que tiene que irse. Que pueden ser incluso simplemente alguna forma en la que pensábamos, alguna forma en la que actuábamos, tal vez personas con las que teníamos alguna amistad que ahora nos damos cuenta que no necesariamente son amigos o amigas verdaderas. Así que, por cierto, la energía de Scorpio y de Cáncer con la carta de la torre. Así que, ¿qué más les quiero decir? Muy bien. Wow, esa carta salió volando. Y es la carta del cuatro de copas. Virgo, yo sé que muchos de ustedes están cansados de la palabra paciencia o de decir esperar, pero recuerden que no tenemos que esperar y sobre todo que hay algo que va a cambiar y como dije, como si fuera un vale de agua les va a caer la noticia. Ustedes piensan que ya no hay nada que está llegando, creen que todo está en pausa, sienten tal vez algún tipo de desgano, algún tipo de desazón, ¿no? Como que las cosas no están yendo exactamente como ustedes quisieran. Recuerden, liberar la necesidad de control porque miren que en el momento en el que ustedes menos se lo esperen, este mensaje, este nuevo mensaje que tiene una pequeña copa ahí que nos habla justamente de las de copas, ¿no? la oportunidad en las de copas es una oportunidad única, ya sea de estar con alguien románticamente o laboralmente, el poder hacer algo que nos apasiona, algo que amamos, algo que de verdad nos va a gustar hacer, una oportunidad que nos va a llenar nuevamente emocionalmente, que nos va a hacer sentir entusiasmados. Por más, Virgo, de que ustedes piensen de que ya están en una rutina y que la vida no va a cambiar, aquí viene una oportunidad, algo que los va a hacer salir de su zona de confort, sea lo que sea, una oportunidad de viaje, una oportunidad laboral nueva, una oportunidad de conocer nuevas personas, sea lo que sea, es una oportunidad para que ustedes salgan de su zona de confort y sobre todo, Virgo, que les va a traer felicidad finalmente, ¿sí? Les va a traer una sensación una sensación de dicho, una sensación de saber y decir, bueno, ok, las cosas finalmente están empezando a suceder, parece que aquí está el cambio que va a llegar y esa es la energía, digamos, de entusiasmo que ustedes van a empezar a tener. Esta energía de tristeza, de no ver que las cosas cambien, de verdad, está por cambiar, sí, está por cambiar, Virgo, y miren que esta carta es el número 4 y aquí está el 4 de bastos también, celebraciones, encuentros, reencuentros, tal vez algunos vayan a asistir a algún matrimonio, recuerden que esto también nos habla de alguien, ¿no?, que se puede casar, podrían muy bien ser ustedes, Virgo, pero el estar rodeados de gente que de verdad amamos, gente, personas que de verdad son importantes para nosotros y que tienen sentimientos honestos, sí, que sí son personas en quien podemos confiar y quienes de verdad celebran nuestros logros como si fueran los de ellos también, así que el número 1111 puede ser un número que muchos de ustedes estén viendo constantemente, recuerden que tómelo como una señal, tiene mucho que ver con las sincronicidades de almas gemelas, diamas gemelas o simplemente el hecho de que hay algo bueno que está por ocurrirnos, pero vamos a sacar una última carta, que es lo que nos quieren decir para Virgo, por favor, muy bien, y la carta que sale es la carta de la sacerdotisa, recuerden que esta carta nos está hablando sobre todo del entrar en contacto plenamente con nuestra intuición, por eso está aquí la energía del chakra del tercer ojo, el color morado, la piedra matista podría ser importante, incluso muchos podrían estar practicando la ley de la atracción, la luna nueva que justamente la acabamos de pasar como dije Virgo el 19 de mayo, recuerden que todavía podemos manifestar incluso si es que desean, sí, la carta de la sacerdotisa es el saber, el reconocer con nuestra intuición, es decir, como que hay algo que presentimos que puede ocurrir o que presentimos que de verdad hay algo transformándose y Virgo, si es que algunos de ustedes están por momentos un poquito como de mal humor, un poquito como deprimidos, como tristes, como no sabiendo exactamente qué es lo que sienten o por qué es que están sintiendo eso, eso simplemente es algo bueno, porque justamente nos está indicando que el cambio está ahí en sus vidas en esos momentos, está pasando la transformación, por eso es que se siente raro, porque estamos pasando de lo que conocemos totalmente a algo totalmente nuevo y lo desconocido siempre va a ser un poco difícil de aceptar rápidamente, así que la carta de la sacerdotisa confíen plenamente en su intuición Virgo, en las señales que el universo les puede estar mandando porque esto, los enamorados, miren qué tal sincronicidad, qué hermosa lectura, los enamorados, la energía de una conexión estable, el yin-yang, el balance perfecto, una conexión de almas, de llamas gemelas, una época fructífera también en una vida con una pareja, aquí hay otra carta número 6, 6 de pentáculos, la estabilidad, el hecho de ayudarse el uno al otro, de crear un balance en una pareja, y el 3 de bastos, incluso recuerden que el 6 de pentáculos es el recibir lo que merecemos económicamente también, el reconocimiento de nuestro trabajo, ya no recibir más migajas, digamos, sino el pastel completo, como se dice, aquí está el 3 de bastos, los viajes podrían ser importantes para muchos, París tal vez, literalmente, la Torre Eiffel, tal vez que signifique algo, alguien que hable francés, la pastelería, los croissants, tomen en cuenta si es que en caso les resuena, Virgo, pero tal vez algunos vayan, como dije, vayan a ese de viaje, pero eso también puede estarnos hablando para muchos de que hay una distancia que se corta, recuerden que están los enamorados antes que esas cartas, así que si es que han estado en contacto cero, los mensajes podrían aparecer, yo siento que esto va de cierta forma más al plano físico, es decir, que finalmente se vean cara a cara con esta persona, no siento tanto que fuera como una comunicación, aunque aquí aparece justamente un nuevo mensaje, estén atentos, Virgo, porque el cambio se presenta de cualquier forma y de diferentes maneras, sobre todo porque para todos no va a aparecer de la misma, digamos, no va a ser igual, así que dos cartas de aquí, por favor, muy bien, muy bien, y en la base se queda el ángel Atena, que dice, es seguro para ti ser poderoso o poderosa, debes conocer qué tan poderoso eres en una forma que beneficie a otras personas y también a ti mismo o a ti misma, y justamente de eso Virgo estábamos hablando, el hecho de que ustedes inspiran a los demás, la carta de la emperatriz dice muchísimo al comienzo de la lectura, eso tiene que ver mucho con la energía que ustedes brindan a las otras personas, como les dije, ustedes siempre se preocupan por otros antes que por ustedes y eso es algo que de verdad es de admirar, pero no se olviden por favor Virgo de ustedes mismos también, de sus metas, de sus ideales, de lo que ustedes desean, de lo que ustedes anhelan, ¿sí? Aquí está el ángel Rosetta que dice, tienes un don para trabajar con gente joven y tu propósito divino involucra ayudar enseñar o digamos parenting children, es como decir el poder simplemente el poder ser padres, el tener ese don de ser súper maternales, súper paternales y justamente es la energía de ustedes Virgo, así que tómenlos si es que en caso les resuena y el ángel Mystique finalmente dice, sigue hacia adelante y no tomes un no por respuesta, espera milagrosas soluciones que aparecerán, Virgo, podría muy bien darse algún tipo de manifestación que ustedes hayan estado esperando hace mucho tiempo, tal vez, muy bien, ahí está el mes de agosto, podría ser importante para algunos de ustedes, aquí está noviembre también, ya que ya está agosto que salió volando y el otro mes es el mes de septiembre, así que mes de cumpleaños de muchos de ustedes también, muy bien, y de aquí también, muy bien, aquí salieron tres signos, Pisces, Acuario y Aries, sí, tomen luces en caso les resuena, y aquí hay letras también, la letra C, la letra A, la letra P, la letra U, la letra L y la letra LI, sí, incluso se forma una palabra, me parece que es una fruta, sí, me parece haberlo escuchado anteriormente o un ave, sea lo que sea, tómenlo solo, si es que les resuena Virgo, las iniciales tal cual son también, aquí hay un pequeño barco que nos confirma los viajes para muchos, alguien que puede atravesar incluso un océano, bueno, no necesariamente un barco, pero podría ser en un avión, una distancia que se acorta la energía del seis de espadas que nos habla de salir hacia aguas más tranquilas, muy bien, la navidad podría ser importante para muchos o vaya a ser importante para muchos también, Virgo, tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena el mes de diciembre podría ser importante, aquí está esta nube y esta nube más que todo nos está indicando para algunos que no necesariamente un familiar o un ser querido que haya fallecido recientemente, pero simplemente hay alguien que los está cuidando siempre, constantemente desde el cielo, está abogando por ustedes, está también de cierta forma quiere que sepan que están tranquilos, están en paz y que siempre siempre están con ustedes, Virgo, tómenlo si es que les resuena y finalmente el dije del sol porque obviamente no salió la carta, recuerden al comienzo la luna nueva en Leo que dice brilla, así que aquí está el sol que nos habla de una prosperidad que llega a nuestra vida sobre todo porque es momento de que ustedes reciban lo que de verdad merecen y todas esas bendiciones y milagros que están esperando que se manifiesten, Virgo, si es que esta lectura resonó con ustedes los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal no se olviden de comentar y de compartir a mí me encanta leer sus comentarios y espero de verdad que esto se manifieste para cada uno de ustedes Virgo recuerden mantener no, digamos liberar el control de nuestra mente y confiar de que todo va a estar bien así que Virgo para aquellos que estén interesados en una lectura privada la única forma es por mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo esta semana voy a abrir muchos más cupos así que muchas gracias de verdad ya anticipadamente Virgo y simplemente agradecerles también por toda su confianza por todo su apoyo semana tras semana aquí en el canal de YouTube y también en Instagram muchas gracias Virgo y nos vemos muy pronto